Nos llegaron miles de historias. Millones, millones. Muchísimas historias. El señor Miniso me comentan que ya no podía. La verdad es que me han regalado cuatro veces aretes. El punto es que no tengo perforaciones. Yo lo sé. Dejen confirmo, dejen confirmo. En efecto. Esa gente se tiene que sentir mala y en casa. Hemos tomado una decisión. ¿Se van a vivir momentos de tensión? Quiero que sepan que hay miles, miles de pesos en productos Miniso en juego esta noche. Tomemos una decisión y ya, hombre. Porque el señor Miniso nos dijo algo. ¿Qué te dijo? ¿Qué con Miniso? ¡No hay falla! ¡Oigan ya!